Solemos hacer foros con distintas temáticas y lo que evitamos es que sea algo protocolar en donde la gente habla y el resto escucha y después alguien se quede con alguna pregunta o alguna cuestión. Yo simplemente lo que quería hacer es un breve aporte e invitar a ustedes que pregunten y después a otras personas que también puedan hablar, que quieran hablar. Es, digamos, no sé si un posicionamiento de la cátedra, pero sí algunas cuestiones que me parece que hay que pensar a la hora de entender lo que está sucediendo. O sea, no voy a aportar nada a lo que dijo Félix, que fue brillante todo lo que dijo y creo que está clarísimo. Pero sí me interesaría, desde una perspectiva historiográfica de la que provengo, sentar algunas cuestiones que tienen que ver con la categoría de genocidio y cómo los derechos humanos, cosa que ha explicado bien Félix, a veces se vacía de contenido en una utilización que se sobreentiende para determinadas cuestiones y para otras no se explican. Y vemos como en el caso de Félix, tiene que ser Félix quien tiene que andar dando explicaciones sobre cuestiones que el Estado sería quien tendría que brindarnos las respuestas. No, Félix está a la defensiva de explicar, no, nosotros tenemos que mostrar el decreto de por qué estamos acá. O sea, se invierte la carga de la prueba, ¿no? Se diría en términos del derecho. Y para eso, para que esto ocurra, creemos que fue fundamental lo que algunos denominan esto del genocidio constituyente. Es decir, que el Estado Nacional Argentino, como tantos otros, se consolide y se organiza a través de la perpetración de un genocidio. Y ese genocidio no concluye solamente, como es la idea que circula en el imaginario colectivo de muchos argentinos, con la eliminación física de los pueblos indígenas a través de la conquista del desierto y a través, luego, de la conquista del desierto verde en la región chaqueña. Sino que la mayoría de los indígenas quedan en manos del Estado sometidos, se implementan campos de concentración, proceso de diáspora, repartición de niños, de mujeres para el servicio doméstico, de hombres para el ejército y la marina, se reparten para obrajes, para actividades productivas en distintos puntos del país. Esto está absolutamente documentado y además no es una política clandestina, sino que se anunciaban en los diarios de la época todos estos repartos. Cosa que se puede comprobar rápidamente. Con lo cual, ese genocidio, la idea es que durante mucho tiempo se denominó como una celebración de la civilización. Y luego, otras cordientes historiográficas lo han marcado como un genocidio, pero a la vez han derivado su conclusión en la misma que lo hacía la teoría celebratoria de la cuestión. Quiero decir, decían, esto fue un genocidio y por eso no hay indígenas en la Argentina. Es decir, dos teorías que habla una desde la celebración y la otra desde la crítica terminaban avalando la idea de que no hay indígenas en la Argentina. Y desde ese lugar nos han educado a todos nosotros, sobre todo en la capital y en la provincia de Buenos Aires, con la idea de que los indígenas no existen y si hay, quedan algunos pocos en algunos lugares. Y además empiezan a utilizar determinadas categorías. No son indios si no son descendientes. No son indios si no que se disfrazan de indios. Entonces empieza toda una política que uno no puede decir cuando alguien le dice a alguien que es descendiente que eso es una política genocida. Pero sí podemos entender que esas categorías y esas políticas son imposibles sin ese genocidio constituyente que hablamos en un principio. Y todo lo que está pasando hoy con la comunidad QOM es inentendible si no comprendemos todas las consecuencias de ese genocidio constituyente que está en lo que nosotros llamamos territorializaciones o lugares sociales por donde se obliga a transitar a los pueblos indígenas y cuando se salen de esos lugares enseguida se los cuestiona. Voy a dar un breve ejemplo y ya termino con lo que quería decir. Fíjense ustedes que nosotros como argentinos nadie cuestionaría por ejemplo la vestimenta que tengo yo hoy en día un jean, una prenda absolutamente capitalista y que está en todo el mundo nadie diría que yo no soy argentino porque tengo puesto un jean. Está claro eso. O porque uso celular. O porque tengo tarjeta de débito por decir algo. Nadie cuestiona eso aunque la figura de los argentinos del Bicentenario las mujeres usaban y los varones usaban unos trajes gigantes y usaban unas peinetas. Sin embargo nadie establece esa comparación cultural entre la vestimenta de aquel entonces y la vestimenta actual para decir no, vos no sos argentino porque no te vestís como en la Revolución de Mayo. Sino el primer estereotipo que siempre surge cuando alguien ve a un indígena y dice pero ¿cómo va a ser indígena si está vestido de jean y tiene celular? No anda con una pluma y un taparrabo y no viene en la tollería. Fíjense como hay un doble discurso. Que uno dice eso tampoco es genocidio. No, no es genocidio. Pero esos discursos culturales que se van asentando tienen que ver con esto que yo quiero decir exactamente estos lugares sociales a donde se cristaliza, o sea, arqueojo, arqueo, muy difícil la palabra, la arqueologización al pasado del indígena que no permite, digamos, una cuestión dinámica de la identidad indígena pero sí la permitimos para un supuesto nosotros, que descendemos de quién, de los barcos. Con todo esto, digamos, el proceso de lucha que inició la comunidad FOM, y que está visible en Félix y lo que acaba de contar, es maravillosa porque para mucha gente de buenas intenciones viene a patear el tablero de un supuesto crisol de razas, una supuesta identidad. Pero fíjense ustedes, como ha descrito Félix, todo lo que tuvieron que hacer, pasar por huelga de hambre, que le mataran a sus propios compañeros, tener que venir a instalarse en la propia capital, e incluso, me atrevería a decir, y cuestionar a esos propios intelectuales que hablan de un modelo nacional y popular, y que hoy se están cuestionando qué tan nacional y popular es ese modelo, cuando no puede incluir y empieza a ser disruptivo el modelo nacional y popular, porque nuevamente los indígenas no entran en ese modelo. Es lo que acaba de decir Félix. Ese Estado, no importa quién esté en ese gobierno, empieza a ser cuestionado desde esa esencia que supuestamente es nuestro Estado Nacional Argentino blanco y europeo. La lucha de Félix y del pueblo FOM patean el tablero en ese sentido. Así que, por eso, estamos orgullosos de contar con Félix y con toda la gente que pudo venir. Yo no hablo más y le doy lugar a quien quiera. Por supuesto, si quieren primero hacer alguna pregunta a Félix o a quien quiera. Gracias. Gracias. Gracias.